Buenos días a todos por venir a darles la tarde de la prensa en el que vamos a presentar el tercer torneo de Navidad que organiza el Club de Fútbol San Agustín, destacar que es un torneo solidario, este año va destinado a María Salus Infilmón es salud para los enfermos, que me han comentado que significaba se va a celebrar el día 7 de enero del 2017, por tal y como han caído las fechas este año, pues era inviable hacerlo entre semana el año pasado tocó 27 y 28 de diciembre, entonces han determinado hacerlo el 7 de enero categorías cadete y juveniles, todos los partidos se van a jugar en el campo de San Agustín y los equipos participantes, un poquito en lo que va a consistir el torneo, lo voy a dejar para que lo comente Juan Pedro, el presidente, ha querido en la palabra y que os explico un poquito lo que voy a decir Muchas gracias Alberto, buenos días, bueno pues tal como ha dicho nuestro concejal de deportes Alberto este es el tercer año ya que hacemos el torneo de Navidad Solidario empezamos con el primero que fue para la ONG Caritas, en la que pedíamos alimentos y juguetes para los niños y empezamos siendo fútbol sala, para los más pequeñines, el año pasado cambiamos ya categorías cadete e infantil y lo hicimos para la asociación del cáncer, fueron sábado y domingo, la verdad es que estuvo muy bien y salió todo muy bien y la gente estuvo muy contenta y este año pues como muy bien me vuelvo a repetir me ha dicho Alberto por fechas tal y como que en las Navidades 24, 25 y 31 y 1, sábado y domingo los dos pues no nos salió otro remedio que irnos a enero, a la única hueco que había para que coincidiera que no hubiera liga, al tener además este año también el juvenil, pues el juvenil también ha adelantado las fechas y entonces pues nos hemos trasladado al 7 de enero, hemos subido al, como he dicho, al sacar categoría juvenil este año hemos cambiado de cadete a infantil, hemos cambiado a juvenil y cadete, siempre vamos con las dos máximas categorías el torneo en sí se va a tratar para meterlo todo en un mismo día, el sábado, por las fechas tan apretadas vamos a hacer dos triangulares, con el juvenil y con el cadete el juvenil se enfrentarán el Club Deportivo San Agustín, el Club Deportivo Calahorra, el Club Deportivo El Faro y el Club Deportivo Cradejón y en la categoría cadete se enfrentarán el Club Deportivo San Agustín, el Club Fútbol Base El Faro y el Club Deportivo Cradejón empezarán todo el sábado, los partidos empiezan a las 10 de la mañana a ser triangular, lo que hemos hecho también, hemos querido hacerlo triangular para que los partidos no sea formato torneo que son muy cortos de periodo, de 25 minutos así vamos a hacer cada partido dos tiempos de 25 minutos con lo cual yo creo que va a ser mucho más vistoso el torneo y como he dicho, empezarán a las 10 de la mañana y terminan, la entrega de trofeo está prevista para las 6 menos cuarto de la tarde hay un periodo de una hora, una hora y cuarto para la comida pero son todos los partidos corridos a ser triangulares ni sin finales, según resultados pues quedarán primero, segundo y tercero queremos agradecer al Ayuntamiento como siempre todo su trabajo para poder llevar adelante todos estos torneos que llevamos adelante tanto a la Federación Riojana, al Gobierno de la Rioja y a los patrocinadores que siempre están con nosotros como la Salidas Madurana, Repuesto San Emeterio, La Basteodar Lavadero San José, Embacal, Hispanofil y Deportes Cronos y en principio yo tenemos ahí a las representantes de María, de Misionera, de María Salos Infirmolón que es lo que dejo para final, este año toca esta ONG es una ONG que ya llevamos trabajando con ellos un tiempo de hecho este año ya dimos un cargamento, por decirlo así de ropa deportiva de todos los jugadores de otros años para que la manden a Kiongwani, que están en Kiongwani y en Kenia y que los chavales puedan tener equipación deportiva para jugar a fútbol y ahora ya lo que queráis preguntar referente a esta ONG pues tenemos aquí a Begoña y ahora para que orte Martínez ¿Tenía que saber? Sí, está la convocatoria Bueno, pues os daos las gracias por haber pensado en nuestra ONG que ya en el Ayuntamiento muchas veces nos habéis ayudado en cuanto hacemos cosas para allí y nada, deciros que Kiongwani está a una hora y media así en Nairobi que es un poblado que hay mucha miseria y que hemos hecho ya muchísimos proyectos allí con ayuda de Caladorra también que muchas empresas de Caladorra nos han ayudado y nada, que el Ayuntamiento nos dio un dinero hicimos allí también una escuelita y no sé qué que todos los años viajamos allá que va mucha gente voluntaria y no sé qué más a deciros si me queréis preguntar a vos luego que allí el día este del torneo que se van a vamos a hacer unas entradas que será un donativo de dos euros y después vamos a hacer unos sorteos de cosas que nos irán que iremos recogiendo ¿A qué se va a dedicar este recogido? Todavía no lo sabemos según el dinero que se saque pero de todas maneras eso en cuanto se me mandarán fotos y os informaremos para que lo hemos usado O sea, dices que habrá entrada a dos euros Si es una entrada a dos euros y con la entrada se da una tira para diferentes sorteos que se hacen durante el torneo o sea, se van a sortear muchas cosas ¿Me entiendes? Pero para representar para justificar un poquito lo que es la entrada donativo pues ya directamente se da una tira de números para el sorteo independientemente y después se vamos a seguir vendiendo durante todo el torneo en tiras para diferentes sorteos porque todo esto no hay que pasar por el cáncer también pedimos a bastantes empresas y todas las hay empresas pues que nos donan productos y los productos son los que utilizamos para sortear dentro del sorteo del torneo Los equipos no lo han dicho Los equipos sí he dicho Sí, sí, sí El club deportivo Alfaro El club fútbol base Alfaro Club deportivo Cradejón y Club deportivo fútbol Samaustri ¿Desde cuándo están las misioneras estas aquí en Calahorra? La sede está en Pamplona, en Arctica Ah, aquí no tenéis Aquí en Calahorra nosotros la representamos pero no tenemos No hay sede Empezamos con el proyecto esto en el 2006 y se han hecho ya 15 proyectos pues se ha hecho un taller de forza pero es que se han hecho muchas cosas un hospital Hay una escuela, ¿no? Sí, una escuela, sí que ya les trajimos en su día las fotos que entonces está apagona de alcalde y está la foto de imponer gracias a la horra así la han puesto es que además son súper agradecidos y de este dinero tampoco sabemos no lo hemos dado seguro pero te quiero decir que mismamente en el hospital nada más que para pagar los médicos que hay son mil euros que sale al año Todo viene bien, ¿verdad? Pues por eso te quiero decir que pero el año en cuanto sean empleados de dinero lo haremos a ver y los mandaremos juntos Luego queremos mandar un contenedor con toda la ropa que nos han dado los de o sea, los del equipo y estamos en ello porque nos cuesta bastante mandar el contenedor entonces igual mismamente se puede emplear también para eso todavía no lo tenemos claro pero ya os lo haremos saber Muy bien Bueno, pues ya está, ¿no?